¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, qué bueno es volver al mar! ¡Pero no me gusta mucho ese cielo! ¡Hasta un bello amanecer es una mala profecía para ti, Faulkner! ¡Ay, güey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta un bello amanecer es un bello amanecer es una oferta de las casas de lo pueblo amanecer. ¡Suscríbete al canal! ¿ onze c coisas de galera areja? ¡Suscríbete al canal! ¡Fuego amanecer es un bello amanecer es un bello amanecer es un bello amanecer es un bello amanecer programa! ¡Ah, no mames, vuelto, 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 vuelto! ¡Venga tu madre! ¡Tengo que estar dando más vueltas! ¡Listos! ¡Disparo, disparo! ¡A mi señal! ¡Listos para disparar! ¡Cañonero! ¡Venga, a media vela! ¡Vámonos, emputiza! ¡A la baranda! ¡A la baranda! ¡Listos! ¡Tenemos que huirte el camino sin ir! ¡No puede ser! ¡Por laquila! ¡Cuando quieras, señor! ¡Fuego! ¡A mi señal! ¡Y sigue así! ¡No aguantarás! ¡Disparo, licero! ¡Alto! ¡Y fuego! ¡Alto! ¡Y fuego! ¡Disparo, licero! ¡Fuego! 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 ¡No ha fallado! ¡No manchen! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego para disparar! ¡Fuego para disparar! ¡Vinas, capitán! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Vinas, capitán de estrellas! ¡A tu favor! ¡Pero evita esas cosas a toda costa! ¡A mi favor! ¡Como! ¡Dispara esas cosas con los cañones ligeros cuando es... ¡Así que ese imbécil sabe maniobrar! ¡Agarraos! ¡Ah! ¡Detente, detente, detente, detente! ¡Ay, no era para churrar que no era! ¡Venga, chicos! ¡Aguantad! No... ¡Minas! ¡Minas! ¡Minas en el agua, capitán! ¡No puedo, capitán! ¡Listos para disparar! ¡Se han llevado su merecido! ¡Listos! ¡Y siguen así, el agua, talalba! ¡Aún no! ¡Ay, me destruyen el barquito, Raja! Tener, tener, tener 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 19, 20, 20, 20. ¡Para tanto! ¡Alto! ¡Cuando quieras, señor! ¡Preparaos, chicos! ¡Negativo, señor! ¡Imposible! Están perros estas misiones, pero nos están dando culeros a la madre, rosa. La vamos a liberar. Está más cerca, señor. Ya estará a salvo, pero es una persecución dura. Tras ello, si acabemos con la amenaza sobre Vinjak. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cañoneros! ¡Cañoneros! ¡A mi señor! ¡Disparo ligero! ¡Lo siento! ¡Imposible! ¡Fuego! ¡Aún no! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Apliado al norte! ¡Por allí solo hay un fuerte abandonado! ¡Y fuego! ¡Cargamos cañones! ¡Ya! ¡Listos para disparar! ¡Fuego! ¡No puedo hacerlo, capitán! ¡Disparo ligero! Dale, güey. Vámonos, 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 vámonos. ¡Disparad! ¡Fuego! ¡Cuanto quieras, señor! ¡Fuego! ¡No es posible! ¡Ahora no! ¡No debería haber langostas ahí! Pues están ahí, Juan. ¡Demasiado cerca de pincha! ¡El tiempo ya marean o perdonan! ¡Derrimen sus hombres! ¡Buen trabajo, capitán! ¡Alto! ¡Disparo ligero! ¡Dé la orden! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡No los harán contigo en su marcha! ¡Disparad! ¡Listos para disparar! ¡Volemos! ¡Volemos! ¡Cero! ¡Buen trabajo, capitán! ¡Gírale, gírale, cabrón! ¡Buen trabajo, capitán! ¡Un año de nada! ¡Porque se dio un nuevo mutuo! ¡Tengo un nuevo abogado! ¡Buen trabajo, capitán! ¡Listos para disparar! ¡Angelo callац Feelp! ¡Un año de nada! ¡Buen doll deseo river! ¡Listos para disparar! ¡Muvir un año de nada! ¡Listos para disparar! ¡Listos para disparar! ¡Listos para disparar! ¡Me 26, 2022! ¡Uy! No, 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 no. Después de una mega putiza que nos pararon. Conozco sus intenciones. Necesito tiempo para reflexionar. Rumbo a casa, de momento. Vamos a reflexionar, que pedo. ¿Qué pasó? La persecución. Y la fallamos Nomás hicimos uno Se me hace Chalen Alcanzamos a hacer La sincronización Completa Raza Este trajecito De marinerito Como que no me late Yo quiero mi traje De asesino ¿Qué pedo? ¿Cómo tarda en cargar esta madre? Listo ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Será ahí en la casa? ¿En la Lo que continúa o no? Vamos a chequear Se me hace que sí Ahora si no la cagué Vamos a ver Vamos a ver Si es aquí Acá está este güey Ándale güey Tengo una patina Una patina Giro mi pinche hacha Mamalonis Ay, aquí está el viejito ¿Ahora qué pasó? ¿Qué pedo? Ajá Ya está hecho ¿Johnson ha muerto? No Se retiró cuando destruimos el té Solo para ingeniar otro plan, sin duda Deberías haberlo matado No era necesario El tiempo te dará o no la razón Seis meses después ¿Por qué estás aquí? ¿Es que ha pasado algo? William Johnson ha vuelto con el dinero necesario para comprar nuestra tierra Ahora está reunido con los ancianos Les supliqué que resistieran, pero me temo que va a salirse con la suya a menos que intervengas ¿Cómo es posible? ¿Destruimos todo el té? Los templarios tienen muchos recursos Deberías haber hecho lo que te dije Por favor Tienes que detenerlo Desde luego ¿Sabes dónde están reunidos? ¿Y ahora va a clavar otra pinche hecha o qué pedo? Ay, ¿dónde estarán? ¿Dónde estarán? Miré en caballo Miré en esta... Ah, es como voy en esta madera Interactuar Mapita, mapita, mapita Aquí es donde quiero ir Me manda a la pinche frontera Me voy a dejar ir al revés Claro que queremos ir a la frontera Racco no Keto Racco no Keto Racco no Keto Este asesinato es bien chingón Pose de ataque Ah Pose de ataque Ah Pose de ataque Ah Tengo notoriedad uno Montar ¿Qué pedo? Orale, pinche caballo Orale, pedo Orale, dale, 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 dale Vamos a ver si alcanzamos a llegar allá A la madre Luis, voy por arriba y yo voy por abajo Ay, espérate, 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 espérate Este hay que comprarle Comercial Comprar Objetos Objetos Flechas Necesito comprar flechas A huevo, comprar Flechas Y luego cartucho Y luego cartucho Y luego cartucho Dardos Necesitamos Vamos a comprar A huevo Dardos envenenados Necesitamos Estos Y luego necesitamos Bombas de humo Trampas Trampas Tampoco tengo Tampoco tengo Trampas Minas Vamos a comprar Estas Taminas Ay, no mames Como caldo Tú no tienes Un pinche Acá Cuarenta y siete Cebos También compramos Cartuchos Pues ya es todo Vamos a vender Objetos Ahora Vender Todos los objetos Espérate Que son todos los objetos Cola, pata Sí, pues de una vez todo Es una buena lana Render todo Vámonos Muchas gracias Carna No manches Agarramos Ahora sí Chingo de cosas A la madre Excuse me Qué pedo Montar Montar Ah Agpp Agh Un Ay, estos perros Ay, wey A tu madre, pendejo A huevo Bueno, racita, para no hacerles el episodio más largo En el siguiente episodio Veremos la continuación Del llegar al pueblo de Haga queja de este wey A ver qué onda Bueno, racita, virgilas, despido Nos vemos en el siguiente episodio